Yo sentí mi esperanza y me paga el complejo Yo sentí mi esperanza y me paga el complejo ¿Cómo se baila el tundaki? Eso, qué bonito A la gente de San Luis A la gente de San José ¡Gonzalo! Sigue, 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 sigue ¿Qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Te entreguen el corazón? ¿Qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Te entreguen el corazón? Yo sabiendo que más tarde tú me ibas a traicionar Yo sabiendo que más tarde tú me ibas a traicionar Yo juraba en esta vida que no me ibas a enamorar Yo juraba en esta vida que no me ibas a enamorar Pero de repente un día un amor me ibas a llorar Pero de repente un día un amor me ibas a llorar Y los cerveceros Y los cerveceros Salucita, salucita Y esa melodía Yo juraba en esta vida que no me ibas a enamorar Yo juraba en esta vida que no me ibas a enamorar Pero de repente un día un amor me ibas a llorar Yo sentí mi esperanza y me paga con traición Yo sentí mi esperanza y me paga con traición ¡Hey! Como lo bailamos Como lo gozamos Y aquí en la barba de San Y la parejita más chévere de esta noche Y la parejita más a Negra, sí señor Así lo bailamos Y las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo Y las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo Como los gorilas ¡Hey! ¡Uh! 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 Y las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo Y las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo Y las manos hacia abajo Como los gorilas ¡Uh! 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 ¿Dónde están? A la familia Iles A la familia Pabú A la familia Tampa, señores Lo bailamos Lo gozamos Lo bailamos, lo gozamos Lo bailamos, lo gozamos Lo bailamos, lo gozamos Lo bailamos, lo gozamos ¡Ay, ay, ay! Sentimiento nomás Para ti, para ti Un bailador La vacate con sabor Con más sabor Con más sabor ¡Hey! Para que lo baile paniquibra Gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Y a la gente de Quito Un abrazo grande, señores Muévelo, muévelo Cinturita Así Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y he decidido me arrepiento ¡Ay! Que por tu amor me estoy muriendo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y he decidido me arrepiento ¡Ay! Que por tu amor me estoy muriendo Pogariño para el hombre de la cámara ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Orquestala vacante! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Eh, eh, eh! Este mundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar ¡Ay! Que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Que por tu amor me estoy muriendo Y que viva la fiesta ¡Eso, que viva! ¡Viva los invitados! ¡Que viva, que viva! ¡Viva! Y los cerveceros ¡Celocina, celocina! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Lesser! ¡Lotito! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esa vuertecita! ¡Dónde la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta entera, la vuelta entera! ¡Ají! ¡Eso! ¡Para la gente bonita de Tundaki! ¡Dónde está Tundaki! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Lo bailamos! ¡Oh, que rico, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ripulito! Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y he decidido me arrepiento ¡Ay! Que por tu amor estoy muriendo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y he decidido me arrepiento ¡Ay! Que por tu amor me estoy muriendo ¡Oye, Chonito! Si supieras que por tu amor me estoy muriendo ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Solo por mí! Cada segundo va creciendo Cada segundo va creciendo Hay ese amor que llevo dentro Que no lo puedo ocultar ¡Ay! Que por tu amor me estoy muriendo ¡Ven, ven, 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 ven Y la gente pasa a ver a dónde está Sube, sube, sube la manito ¡Arriba! ¡A la familia Iles! ¡A la familia Babón! ¡A la familia Tapa! Para la familia Carrera ¡A la familia Pustá! ¡Aso! ¡Y esa huelecita, huelecita! ¡Wilmancito Iles! ¡Y para! ¡Vámonos a tomar! ¡Eh! ¡Y la gente da el voto! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Eso! ¡Ey! ¿Quién sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue bailando, que sigue avanzando? ¿Dónde está? ¡Wilman Iles! ¡Arriba la manito! ¡Eso! ¡Anda! ¡A la disina Pabón! ¡Dónde está la disina Pabón! ¡Dónde está la disina Pabón! ¡Háralo bailar, por favor! ¡Para! ¡Juan Tampa! ¿Dónde está Juanito Tampa? ¿Dónde está el cita Iles? ¡En cita Iles! ¿Dónde está el cita Iles? ¡Eso! 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 ¿Dónde están los señores padrinos? Los padrinos, los padrinos, los padrinos, ¿dónde están? Los padrinos, ¿dónde están? Los padrinos, ¿dónde están? Para Alejandra Carrera, para José Rosero, también para Dani Ponte y Marín Zapagón. ¡Lo bailamos, señores! ¡Unita más de la buena! ¡Sébalo, íbalo! ¡El poder del mar! ¡Sébalo, íbalo! ¡Sébalo, íbalo! ¡La roja de gozador! ¡Con más sabor! ¡Con más sabor! ¡Eh! ¡Safroncito! ¡Eh! ¡El poder musical! ¡Aquí estamos! ¡Desde San Roque, señores! ¡Desde el 5! ¡Nueve, 3! ¡La Baja Continación! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sonría a la cámara! ¡Estamos transmitiendo por TVN Canal! ¡Ah! ¡A la agenda de Quito! ¡Ah! ¡A la agenda de Quito, un abrazo grande! ¡Aquí está! Música ¿Tú qué vas a hacer cuando se encabe el amor? Dime tú, ¿dónde va el coro? Música Oye, para allá necesita tu padre Está despechada, dice Música Juramos amor en mi amor ¿Dónde están las promesas? Lloraré amargamente Mientras tú rastres dolor Llora, llora el corazón Ese amor ya se marchó Llora, llora el corazón Ese amor no volverá ¿Dónde están los cerveceros? La gata que toma cerveza Celosita, 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 celosita Eso Sonata Héctor Salazar Ahí estoy Y Alvarito Córdoba Siempre contigo en tu corazón ¿Qué le pasó? Ha venido raro que enoja Ay, ay, ay ¿Dónde están las gentes más en la calle? La gata que baila, que goza La gata que toma, señores Wilmancito Inglés Y toda su gente Allá estamos, la vacante En acción Sí, señor ¿Cómo nos viste en YouTube? Tal como en la portada, mi gente Tal como en las tarjetas De principio a fin Orquesta completa Oye Bailalo Panikindra Saúl Ey Bailalo Bailalo Hoy se acaba nuestro amor Dime tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo se acabe el amor? Dime tú, ¿dónde va el corso? Muchas gracias, salud Juramos amor eterno ¿Dónde están las promesas? Lloraré amargamente Nuestras sombras revolucionas Llora, llora curioso Ese amor ya se marchó Llora, llora curioso Ese amor no volverá Jamás volverá Esos recuerdos que se vivió allá se quedó Esos recuerdos que vivimos allá en Loja ¿Y dónde está la familia Carrera? ¿Dónde está la familia Carrera? ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Familia Tampa! ¿Dónde está la familia Tampa? ¡Bóngase a bailar, bóngase a gozar! Sentimiento, sentimiento, sentimiento es lo que hay ¿Dónde está la familia Carrera? ¿Dónde está la familia Carrera? ¿Dónde está la familia Puzza? ¿Dónde está la familia Pabú? ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, que rico! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Eso, no ahorita más nada Eso, no ahorita más nada Eso, no ahorita más nada ¡Vale, Kindra! ¡Vale, Kindra! ¡Vale, Kindra! ¡Sube la manito! ¡Sube la manito! ¡Sube, sube! Juramos amor eterno ¿Dónde están las promesas? Lloraré amargamente Mientras sufras de dolor Sufre, sufre el corazón Ese amor ya se marchó Llora, llora el corazón Ese amor no volverá ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos disfrutando bonito! Ahí para la familia Ines ¿Dónde están la familia Ines? ¿Cuántos Ines hay por acá? Uno, dos Y los demás Y la familia Pavón ¿Dónde está la familia Pavón? Para la familia Tampa ¿Dónde está la familia Tampa? Tampa, 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 Tampa Para la gente de Paniquintra, señores Eso, la gente de Quintra, la gente de Tuntaki Así lo bailamos, así lo gozamos Palo bailador La franja tengo sabor Con más sabor Con más sabor Estilo y calidad Estas muy grandes se necesitan Y los cerveceros Tome, tome Réndalo Y saco y está charitán 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 Wilmancito Diles Vamos a bailar, vamos a bailar Eso Vamos a bailar con sus compadres ¿Dónde están sus compadres? Vuelta bonito, vuelta bonito ¡Ey, ey, 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 ey! Saludos para Filmaciones SM Studios ¿Sí, señor? Eso Desde Quito, Ecuador Báilalo, 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 báilalo Con alegría y sabor Mueve esa cintura, mami Así me gusta, así me encanta ¡Qué rico, eh! Dale, dale ¡Qué rico, eh! 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 ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Están cansados? ¿No están cansados? ¿Dónde están? ¡Eso! ¡Más despuesito! ¡Eso! ¡Más despuesito! ¡Una, dos, ahorita más rato! ¡Más despuesito, por favor! ¡Eso! ¡Más despuesito! ¡Más despuesito! ¡Eso! ¡Eso! Lo que toman coronas Eso Toma la cerveza yo me emboraché Y así chupadita la entregué mi amor Toma la cerveza yo me emboraché Y así chupadita la entregué mi amor Esas cervecitas que me las comé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las comé Fueron las culpables de nuestro querer A su mamacita le voy a rogar Que me dé su hijito para mí no más A su mamacita le voy a rogar Que me dé su hijito para mí no más Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Y que viva la fiesta Eso que viva Viva los padrinos Que viva Viva la bautizada Que viva, que viva Y que viva la confirmada Que viva señores Eso ¿Cuánto está la gente que está tomando cerveza? Celucita, celucita Familia Carrera A la familia Iles Eso sí Venga, venga bailando Eso sí ¿Cómo se baila? En Paniquitra Bien bonito Moviendo todo lo que Dios le ha dado Qué rico, eh Como anoche No he hecho nada, dice Buscarame Alvarito Córdoba Yo estoy con unos ochocientos maltratos Eso sí Sí señor, hola Vaya Toma la cerveza yo me emboraché Y así yo maldita le entregué mi amor Toma la cerveza yo me emboraché Y así yo maldita le entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Eso sí Vamos a bailar Vamos a gozar a los migrantes Y así yo maldita le entregué mi amor Y así yo maldita le entregué mi amor Y así yo maldita le entregué mi amor Y así yo maldita le entregué mi amor